Caminando por la vida No sabía pensar de sus imparables No sabía correr Pero tú, mi Señor, has llegado Con tu sangre me has la pedo de toda maldad Pero tú, mi Jesús, has llegado Vida, amor y paz, brazos y igual Don es del todo eterno Mi vida, has salvado Gracias eterna, tú nos das Por tu amor y tu poder Tú me has cambiado Yo te doy las gracias, Dios Dame más de tu amor Mi vida, has salvado Gracias eterna, tú nos das Por tu amor y tu poder Tú me has cambiado Yo te doy las gracias, Dios Dame más de tu amor Oye tú, mi amigo, que estás allí Cristo me ha salvado y también a ti Escucha la palabra que el Señor te da Solo en mí hay vida, déjame entrar Pero tú, mi Señor, has llegado Pero tú, mi Señor, has llegado Con tu sangre me has lavado Gracias eterna, yo te doy las gracias, Dios Gracias eterna, tú nos das Por tu amor y tu poder Tú me has cambiado Tú me has cambiado Yo te doy las gracias, Dios Dame más de tu amor Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por que me has salvado Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Mi vida Has salvado Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Tú me has cambiado Yo te doy las gracias, Dios Dame el mar de tu amor Mi vida has salvado Gracia eterna, tu ronda Por tu amor y tu poder Tú me has cambiado Yo traigo las gracias, Dios Dame el mar de tu amor